Siempre a tu lado estaré, aunque no quiera más, siempre te quiero más Mi amor por ti mostraré, aunque no quiera más, siempre te quiero más Siempre que yo pienso en ti, te quiero hablar Dame una oportunidad más fuerte, llevar un dolor nuevo para ti No te puedas cantar mientras estás mirando, nada te va a pasar Siempre que pasas caminando, no te puedo mirar Miles de mensajes borrados por rodar la enviada Si te estoy en esa prueba, esto es mi debilidad, no me muestro a mí Mi amor por ti mostraré, mi amor por ti mostraré No sé si tú no lo ves, nena me llena a tus pies No me des la mano nunca más, es que yo confío Deja de mirarme, no quiero que sea mi discusión Mi felicidad, mi corazón, me duele la cabeza de pensar en la situación Te quiero un montón, pero me duele, es que estoy probando demasiado Tienes responsabilidad, estoy preocupada, me siento estafada Llevo tanto tiempo esperando, pero creo que no pasa nada No quiero nada, pero algunas veces te enseñan Joder, me tienes mareado, ahora tengo tus modales No son casualidades, no son debilidades Mare, dime si quedan posibilidades Roco, ya queda poco, me quedo roto, me quedo ronco Me quedo loco, no, me quedo palmo, me quedo ciego Hoy yo no salgo, mejor me quedo encerrada Si no te veo Siempre a tu lado estaré Si no te amo, me quedo ahí Si no te amo, me quedo aquí Hay que vivir Cuando tú estás, me das seguridad Me gustan cosas de mis cosas, porque seré tuya Créame que yo sé que como tú, no es igual No te sientas insegura, ya que sabrás que yo Siempre te amaré, nunca te olvidaré Jamás me arrepentiré, de ese día hablarte Siempre voy a recordar tu forma de mirar Sabes que siempre estaré, no importa quién suena Siempre te despegaré, tú no sabes ver Aunque ya luces aquí, yo siempre te amaré Siempre estaré pa' ti, sabes que esto es así Tengo todas tus manos pegadas en mi barrio Siempre te despegaré, tú no sabes ver Aunque ya no seas aquí, yo siempre te amaré Siempre estaré pa' ti, sabes que esto es así Recuerda la situación, yo no quiero Siempre a tu lado estaré Aunque no quiera más, siempre te quiero más Mi amor, por ti mostraré Aunque no quiera más, siempre te quiero más Yo siempre estaré pa' ti, sabes que esto es así Yo siempre estaré pa' ti, sabes que esto es así Yo siempre estaré pa' ti, sabes que esto es así Yo siempre estaré pa' ti, sabes que esto es así Yo siempre estaré pa' ti, sabes que esto es así